El grupo se volvió muy popular en toda Hispanoamérica, desde México hasta Argentina incluyendo Brasil, un mercado difícil para el pop en español. Grabaron canciones en portugués, inglés, italiano y tagalo, probaron suerte en Europa y llegaron a conquistar Japón. Participaron en infinidad de programas televisivos, comerciales, presentaciones e incluso talk shows. Menudo a New Beginning es el proyecto, que desde el 2021, estuvo buscando los cinco miembros de la nueva encarnación de Menudo, una tarea conjunta entre el actor Mario López y Menudo Productions. López presentó a los miembros de la nueva banda este 20 de marzo en el programa Good Morning America, de ABC, donde los integrantes debutaron con su primer sencillo, Mi amore ante esta noticia, hay que preguntarse cómo se medirán estos chicos contra los originales, considerados la banda de música pop latina más icónica y entre las más grandes y exitosas boy bands y la única latina de todos los tiempos. Si bien menudo inició las carreras de artistas como Ricky Martin o Robbie Draco Rosa, cada uno de sus integrantes a través del tiempo tuvo y sigue teniendo un lugar muy especial en el corazón de sus admiradores, A pesar de las recientes acusaciones de violación, por parte de un integrante del grupo no es la primera vez que se proyecta una sombra de sospechas sobre la figura de José Menéndez, un ejecutivo con una meteórica trayectoria en la industria del entretenimiento. Esperamos que fuera de estos acontecimientos el nuevo proyecto siga adelante y no empañe a los nuevos integrantes. Gracias por ver el video.